Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a hablar de fisiología general, pero en el tema de reflejos. Bien, nuestros objetivos para el día de hoy va a ser aprender todo lo que tiene que hacer con reflejos y parte del sistema motor. En otras palabras, si ya aprenden bien este video, van a estar listos para saber el sistema motor. Entonces, vamos a aprender organización de la médula en lo que vamos a ver son funciones motoras, motoneuronas alfa, gamma, el uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, las interneuronas, las células de Urensha y aprenderemos en reflejos los reflejos medulares que son miotático, tendinoso de Golgi, el reflejo flexor, reflejo de retirada, los reflejos medulares que causan espasmos, algunos reflejos autónomos de la médula espinal. Vamos a clasificar los reflejos también, porque es importantísimo saberlos para el punto clínico. Vamos a ver reflejos superficiales, también conocidos como los cutáneos mucosos, los profundos, los estiramiento muscular. También vamos a ver los reflejos viscerales y reflejos primitivos. Y por último, vamos a aprender reflejos patológicos, que es de suma importancia en el aspecto clínico, exclusivamente a esos pacientes que vienen con traumas a nivel medular. Organización de la médula espinal para las funciones motoras. Bien, esto es de suma importancia para saber cómo realmente se da la función de los movimientos. Bien, podemos ver que la médula tiene dos colores, hay uno gris y uno blanco, ¿no? Ahí está, la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a aprender aquí en las funciones motoras que la sustancia gris es la zona de reflejos medulares. Ahí es donde se va a dar la integración para estos reflejos. Además, las señales sensitivas son transmitidas por axones de neuronas pseudo monopolares. Estas neuronas pseudo monopolares se encuentran en los ganglios de la raíz espinal dorsal. La información que llega de estos axones sensitivos hacia la médula entran por el hasta posterior de la médula. Ahí lo podemos observar. Y si pueden ver ahí un puntito medio naranja, ese es el ganglio raquídeo. Bien, una vez que entran los axones, estos van a ir a dos lugares. Normalmente terminan en la médula en la sustancia gris sinaptando con la motoneurona anterior o puede ser también sinaptando con una interneurona y luego con la motoneurona anterior. Normalmente se da este tipo de integración que primero va a la interneurona y luego a la motoneurona anterior. Y es por eso que gracias a esto sean los reflejos medulares de ámbito local. Como por ejemplo el reflejo miotático. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Me estoy salteando un poco. El otro lugar a donde va la señal sensitiva pues es a lugares más altos del sistema nervioso. Va por medio de las láminas de Rex, luego asciende por fascículos y llegan a la corteza. Bueno, esto se habla en fisiología de la sensibilidad. ¿Por qué se habla ahí? Porque aquí son más específicas las sensaciones. Por ejemplo, frío, calor, dolor, tacto. En cambio los reflejos son automáticos. Por eso nos vamos a dedicar solo a reflejos. Motoneuronas anteriores. Tenemos que conocer que las motoneuronas anteriores están en el hasta anterior de la sustancia gris medular. Son de 50 a 100% más grandes que las demás. Existen varios miles de estas neuronas. De aquí salen fibras nerviosas a través de las raíces anteriores e inervan directamente las fibras musculares. Tenemos que saber que también las motoneuronas son de dos tipos. La motoneurona alfa y la motoneurona gamma. Bien, ahora hablemos de la motoneurona alfa. Estas van a dar origen a las fibras nerviosas motoras a alfa, que prácticamente es lo mismo decir acciones motores de tipo A alfa. Tienen diámetro de casi 14 micras, en sí son grandes fibras. Debemos saber que el axón cuando entra al músculo se ramifica e inerva bastante fibras musculares. Y basta con estimular un solo axón tipo A alfa, se estarían excitando de 3 a varios cientos de fibras musculares. Por eso se le considera unidad motora, porque un solo axón es capaz de excitar varias fibras musculares. Motoneurona gamma. Bien, las motoneuronas gamas son más pequeñas y en cantidad son más o menos la mitad que las motoneuronas alfa. También se encuentran en el asta anterior de la sustancia gris. Dan origen a fibras nerviosas A gamma, o también le podemos llamar axones A gamma. El diámetro medio de estas fibras nerviosas son de 5 micras. Y algo importante es que estas fibras nerviosas tipo gamma inervan las fibras intrafusales de los músculos. ¿Y qué son las fibras intrafusales? Bueno, son fibras musculares pequeñas que se encuentran en el centro del uso muscular. Y la gran pregunta es, ¿Doctor, qué es un uso muscular? Bueno, un uso muscular es un receptor sensitivo del músculo. Ahora, vamos a profundizar un poco más de los usos musculares. ¿Qué son los usos musculares? Bueno, son pequeños receptores sensitivos e encapsulados en forma de uso. Se encuentran en la parte central del músculo. ¿Y para qué sirven? Sirven para enviar señales sobre las variaciones en la longitud del músculo. Esto se da cuando hay un movimiento y cambia el ángulo de las articulaciones. Asimismo, los usos musculares pueden ser empleados por el sistema nervioso central para detectar posiciones relativas de los diferentes segmentos corporales. Bien, este esquema del uso es parte del sistema motor, pero es elemental para poder comprender los reflejos. Tenemos que saber que los componentes principales del uso muscular son tres. Uno, las fibras intrafusales, cuyas regiones centrales no son contractiles, por eso cuando se estira se activan estas zonas. Dos, las terminaciones nerviosas sensitivas mielínicas de gran diámetro. Por medio de estas terminaciones las señales irán a la médula. Tres, terminaciones motoras mielínicas de gran diámetro, que por aquí regresaría la respuesta. Bien, ahí podemos leer que las terminaciones nerviosas sensitivas se originan a partir de las regiones centrales de las fibras intrafusales. Y las terminaciones motoras mielínicas de gran diámetro inervan las regiones polares contractiles de las fibras intrafusales. Bien, aquí tenemos fibras intrafusales. Aquí están las terminaciones nerviosas sensitivas mielínicas. Acá están sus axones aferentes. Aquí irían los axones eferentes que formarían las terminaciones motoras mielínicas. Ahora, ¿qué pasa cuando se estiran las fibras intrafusales? Vemos que la parte central, la parte de las terminaciones sensitivas se distienden ocasionando un impulso aferente y posteriormente tendríamos una respuesta eferente por las motoneuronas gamma. Entonces, primero, la contracción de las fibras intrafusales no contribuyen a la fuerza de contracción muscular. Sin embargo, provoca que se acorten las regiones polares de las fibras intrafusales, y éstas a su vez hacen que se distienda la parte central o también conocida como la región no contractil del uso. De esa manera se estimula el uso muscular y éste envía un impulso aferente a la médula. Entonces, la respuesta de las motoneuronas gamma será proporcionar un mecanismo para ajustar la sensibilidad de los usos musculares y esto sería la función del uso muscular. Más adelante les hablaré del reflejo miotático y podrán comprender mejor al uso muscular. Ahora sí, hablamos del órgano tendinoso de Golgi. Tenemos que saber que también es un receptor, pero su acción es la inhibición del músculo cuando éste carga demasiado peso. Podemos observar que en la primera imagen el bíceps está trabajando, pero quizás ese peso es demasiado para el músculo, entonces para que no se desgarre, se activa el reflejo tendinoso de Golgi, ocasionando la inhibición del músculo del bíceps y la activación del músculo tríceps. Ya más adelante les explicaré detalladamente. Bien, entonces tenemos que saber las diferencias entre estos dos receptores. Primero, la ubicación. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón y se activa cuando hay demasiada tensión muscular, haciendo que se detenga la acción. En cambio, el uso muscular se encuentra en el centro de las fibras musculares, se activa cuando varía la longitud del músculo y su acción es adaptar las fibras intrafusales cuando hay estiramiento muscular. No confundan el estiramiento del ¡Ay, se me estiró el músculo! ¡Me duele! No, eso no. Aquí me refiero a cualquier estiramiento, ya sea desde que caminamos o hacemos un ejercicio. Bueno, si me entienden, ¿no?